Estaba yo ahí justo en el lugar donde estaba alguien muerto ahí, o muchos muertos ahí, porque se habla de que tenían miembros en botes con cemento, se habla de que tenían gente, parte de gente en refrigeradores, congelados. Aquí vivía Arleth, ella vivía en la parte de abajo, las personas estas que venían cometiendo el crimen vivían en el parte de arriba, y de hecho aquí yo pasaba todas las noches y en una ocasión vi que estaba tirándose mucho el agua, toqué y salieron, me dijeron que lo que pasa es que tenían una tubería rota. En alguna ocasión sí detectamos que el agua que caía tenía un olor raro, en ese momento no sabemos qué era, pero sí tenía un olor raro. Nos cayó como vale de agua esta noticia a todos, nos despertó también el decir qué nos pasó como ciudadanos de esta comunidad de Catepec, del país, y nos empezamos a preguntar qué vamos a hacer, porque ya aquí ya lo que haya pasado se tiene que investigar, se tiene que hacer justicia, eso es algo que le estamos enseñando a las autoridades, pero después de esto qué vamos a hacer para que ya no suceda o podernos dar el tiempo y que sea temprana la respuesta también de nosotros como ciudadanos. Se habla que hay varios cuerpos, que encontraron varios cuerpos, pero realmente dentro de un radio no muy, un radio de qué serán de 11 kilómetros a la redonda de donde ellos viven o vivían, ya tiene tiempo que empezaron a aparecer restos, restos no un cuerpo completo, sino aquí en las vías, acá espaldas tuyas, están las vías, y ahí espaldas apareció partes de una mujer, pero no todo completo. Allá en la laguna, allá en la laguna hay por la calle de Amapola, por ahí cerca aparecieron otros restos, pero nada más apareció un cráneo y una pierna, me parece. Entonces esto se estaba convirtiendo en algo peor de lo que ya teníamos. Realmente qué quiere hacer el gobierno, entonces exigimos que sí trabaje, que presente cuentas claras y que se le dé seguimiento a todos. O sea, no es posible que seamos nosotros que tengamos que estar presionando. Fue la mamá de una de las chicas quien estuvo presionando para que se abriera el caso. Realmente es la gente la que tiene que andar haciendo la investigación. ¿Desde cuándo viene ocurriendo todo esto? Y sin embargo, no venían haciendo nada. No es la única colonia, está Ciudad Cuauhtémoc, está Ciudad Azoteca, está San Agustín, San Cristóbal, centro mismo, que hay cientos de desaparecidas. Ayer me sorprendió la cantidad de gente que se presentó y la lista fue larguísima. De desaparecidos, hombres, mujeres, niños, en todo Ecatepec. Y hasta apenas ahorita es cuando vemos que se hace algo y fue por la opresión de las mismas mamás. Esto ya está convertido en realmente un terror. Aquí ya Jardines de Morelos está como para ya no vivir. Para ya no vivir o vivimos, pero siempre con el temor.